No, primeramente, dándole la gracia a Dios, tú sabes, este es mi trabajo, a tratar de dar el 100% y tratar de traer la corona a Dominicana. ¿Cómo te sientes estar de nuevo en la cueva de los tiles del Viseo donde te iniciaste? No, tú sabes, normal, normal, tú sabes, yo todo el tiempo he estado tratando con los muchachos, desde que comenzó la temporada hemos estado hablando, aquí estamos y tú sabes, para hacer lo que sea. ¿La preparación? Estuviste en una etapa de la temporada con lesión, pero ¿la salud cómo va? No, la salud va bien, gracias a Dios, va bien, cada día me siento mucho, mucho mejor, tenía una gripe ahí que me estaba llevando, que me trajo, pero ahí vamos, ya estamos mejorando ya. ¿La química y la unión entre muchos veteranos? Tú eres uno de ellos. Bueno, por ahora mismo, este es el primer día y veo que todo el mundo está alegre, todo el mundo está haciendo su trabajo, todo el mundo está hablando, se está gozando. Yo creo que esta serie del Caribe va a ser una serie del Caribe muy buena y esta es la primera a hacer el Caribe que voy. Ya, Maiko, ¿usted sigue manifestando el respeto y el cariño de la fanaticada azul a pesar de ya el tiempo que tiene jugando con los torres? Bueno, yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que, porque cada vez que yo vengo aquí, ellos siempre están hablando conmigo y yo creo que la fanaticada se merece un respeto mío, yo creo, porque yo sé que ellos me quieren mucho. Ya, Maiko, ¿estaría dispuesto a jugar en los adrines o en primera base donde te necesite el dirigente? Bueno, si Offerman me necesita ahí con él, ahí sentado, ahí al lado de él, al lado de ellos guatado, que ya yo estoy en el barco, no puedo salirme. Cuando quiera que me metan, ahí guata. Están fanáticos atrás. A pan de sea. Super, Ya, Maiko, muchas gracias. Ok.